bienvenidos otra vez acá a la ingeniería inversa de un té este es el módulo 2 donde vamos a estar hablando específicamente de la calidad de un té que tiene que ver cómo nosotros disfrutamos el té pero también tiene que ver cómo este fue procesado cuáles son los nutrientes y los componentes que se encuentra dentro de la hebra y nosotros también tenemos un rol en la infusión cómo extraemos esos nutrientes ese sabor ese aroma esos gustos esas vitaminas todo lo que tiene la hoja de té para darnos y lo que uno disfruta cuando toma té vamos a estar hablando hablando específicamente de eso así que vamos a seguir descodificando todo esto del mundo del té qué es cómo se disfruta cómo analizar particularmente hoy la calidad de una hoja de té si te gusta este vídeo recomendárselo a tu amigo barista sommelier de vino catador etcétera o si tienes a alguien en la familia o tus amigos que le gusta tomar té recomendarles este curso gratuito que nosotros vamos acá en page en como para regalar un poquito toda la información básica que ya hay escrita en muchos libros o blogs o online como para que las personas se pueden poner al día y decidir si quieren hacer algún tipo de curso o de alguna formación profesional con nosotros o en otra escuela de té también así que estamos súper contentos de estar de vuelta y vamos a empezar acá con el tema tenemos una hoja de té vimos en la introducción del vídeo los distintos tipos no desde facetas del mundo del té que nosotros fuimos explorando pero lo que vamos a ver hoy específicamente es qué es lo que tiene que ver con la calidad de la hebra de té en sí que nosotros compramos llevamos a casa e infusionamos y vamos a ver qué implica y cómo detectar si un té es de buena calidad o es de mala calidad porque no se puede decir de que todos los tés son iguales que algunos son distintos que depende del gusto si cada uno tenemos un gusto principal un gusto particular un gusto personal pero en realidad si hay tés de buena calidad y hay tés de mala calidad y por eso tienen distintos precios por eso se mueven distintos montos de dinero dentro de la industria del té por eso hay algunos test que son muy escasos son muy codiciados en el mundo y otros que son muy comunes así que vamos a tratar de entender un poquito eso hoy cuando hablamos de lo que es una hebra de té ya la hebra seca no la hoja procesada tenemos que darnos cuenta de que hay una forma estandarizada de analizar los distintos componentes o las distintas esferas de expresión de ese té y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta qué tan bueno es el té que nosotros estamos tomando pero vamos a decir primero que si a vos te gusta el té que estás tomando no pasa nada eso es el té para vos digamos no hay no hay nada nadie que te puede decir que no deberías tomar un té cuando es un té que te gusta mucho lo que sí está bueno saber si uno está pagando de más por una calidad baja de té y para eso vamos a tener que aprender un poquito a analizar así que bien de todo lo que vamos a ver hoy lo primero que vamos a descubrir dentro del mundo del té es el tema del sabor claramente lo primero que uno se va a preguntar cuando compra un té es cuál es el sabor de ese té si sabe bien o si sabe rico pero es un poquito más complejo decir bueno tiene sabor a tal cosa o es dulce o tiene buen aroma huele bien etcétera el sabor en sí es bastante más complejo y eso ya depende de cómo nuestro cerebro detecta si algo nos gusta o no dentro de un alimento en este caso en una taza de té así que vamos a ver qué sabor en sí es no es una sola cosa a veces pensamos en sabor como lo que detectamos en la lengua a la hora de beber una taza de té pero es mucho más que solamente lo que detecta nuestra 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 lengua de hecho una gran parte entre un 75 por ciento hasta un 80 por ciento más o menos que nos cuenta la ciencia se debe el 75 al 80 por ciento de lo que es sabor se debe al aroma déjame explicar un poquito esto porque uno dice no pero estoy hablando del sabor lo que uno siente en la boca que tiene que ver el olor o el aroma del té y tiene mucho más que ver de lo que uno piensa de hecho lo que llamamos sabor es mayormente aroma que se siente dentro de la boca por la vía retronasal es decir aroma que sube a nuestra cavidad de olfato digamos el lo que sería el bulbo olfativo sube por atrás por desde adentro de la boca y sube al bulbo olfativo que está justo acá atrás de la nariz y ese sabor que es mayormente aroma es detectado por el cerebro así que cuando nosotros infusionamos una taza de té ese aroma entra por la nariz cuando olemos no y acá está el bulbo olfativo y acá hay un montón de terminaciones de nervios que van a ser detectores de distintos tipos de aroma ahora algo impresionante del ser humano es que nosotros somos capaces de detectar y de identificar si es que estamos entrenados para hacerlo alrededor de unos 10 mil aromas o lo que serían olores distintos y eso es impresionante porque yo puedo sentir muchos aromas muchos olores pero a veces cuesta identificar qué es lo que estoy oliendo ya sé cómo es mi perfume favorito ya sé cómo huele mi taza de té favorita ya sé cómo huele una tostada quemada ya sé cómo huele una rosa porque son cosas con las que nos cruzamos muy a menudo entonces ya nuestra memoria detecta ese aroma muy fácilmente pero ya cuando nos ponemos en lo muy específico decir bueno cuál es la diferencia del olor a rosa que de una gardenia que de una magnolia que de una orquídea y qué tipo de magnolia porque hay muchos tipos y cuál orquídea porque hay muchas muchas subespecies de orquídea y ahí uno dice guau puedo ir durante toda mi vida aprendiendo a nombrar e identificar aromas específicos y eso es lo que hacemos en una carta de té tratamos de ser de ser lo más específico posible en una descripción de ese té nombrando no solamente aroma frutal sino cuál fruta y qué tipo de fruta y qué estado si es fruta fresca fruta cocida fruta madura fruta rancia y si es bueno o malo dentro de esa variedad de p si se pone muy complejo somos capaces de detectar más de 10.000 aromas que es algo que uno tiene que entrenar para poder identificar cuál es el aroma o el olor para técnicamente cuando olemos algo por ejemplo esta jarrita acá que tengo de té blanco cuando yo huelo este té con mi nariz fuera de la boca en esa instancia se llama olor no sería aroma aroma es el olor que yo detecto cuando ya tengo algo dentro de la boca y cuando ese aroma sube no yo acá tengo el líquido de té dentro de la boca y hay una parte de aroma que sube por atrás y llega el bulbo olfativo y yo cuando estoy masticando una manzana el aroma a manzana sube desde mi boca al bulbo olfativo y mi cerebro mi cerebro lo identifica como manzana y ahora vamos a ver después que yo no siento que es una manzana a diferencia de una pera en la lengua la lengua no no hace la diferencia no detecta diferencias específicas sino que el bulbo olfativo hace ese trabajo así que cuando sentimos algún aroma o algún olor olor sería por la nariz y aroma sería por la vía retronasal cuando estoy masticando o bebiendo algo eso sube a mi cerebro y manda no códigos eléctricos y mi cerebro busca en sus archivos si yo reconozco si en algún momento aprendí a nombrar o a identificar ese aroma en particular y los tés al igual que con los cafés y los vinos cuando uno huele el té ahí pueden haber cientos de aromas distintos dentro de un solo té cosas que uno puede ir descodificando y aprendiendo acerca de la calidad de ese té cuando un té es de buena calidad debería ser muy aromático no debería ser suave o tenue el olor o el aroma y debería ser muy complejo que quiere decir eso que hay muchísimos aromas y muchos olores distintos identificables dentro de ese té si huele a una sola cosa o pocas cosas identificables específicas eso se considera un té de baja calidad porque es poco complejo puede oler bien pero es como medio aburrido necesitamos que sea complejo cuanto más complejo vamos a ver después que eso es señal de que hay muchos tipos de nutrientes diferentes dentro de esa hoja de té así que intensidad cuanto mayor intensidad de olor y de aroma en un té mejor calidad es ese té cuanto mayor intensidad de aroma no una vez que uno tiene líquido en la boca eso es mejor y también complejidad diversidad de aromas y aromas y olores dentro de una sola una sola hoja de té así que 10.000 tenemos que ir aprendiendo entrenándonos todo eso de esa información entra por la nariz y también desde adentro de la boca ya lo que sería no olor sino aroma por la vía retronasal y llega esa información al cerebro y el cerebro empieza a buscar cómo se llama ese aroma o ese olor específico y empezamos a identificar intensidad y diversidad o variedad y complejidad del aroma bien la otra mitad de lo que llamamos sabor ya que entendimos acá de que en realidad el cerebro usa es el aroma y el olor del té para diferenciar qué es lo que estamos tomando si yo mastico una manzana esa manzana obviamente va a ser dulce si es una manzana madura pero una pera también es dulce así que mi lengua en la instancia de comer dos frutas distintas va a sentir dulce la lengua no es el órgano que identifica si es dulce de pera o dulce de manzana o dulce de melocotón durazno lo que identifica lo específico es el aroma el aroma ya sea por la nariz el olor o el aroma a través de la vía retronasal eso es lo que el cerebro utiliza para identificar frutas específicas flores específicas etcétera 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 y eso pasa en el té también la lengua y las papilas gustativas que si nosotros miramos nuestra lengua en el espejo no está todo lleno de unos puntitos y esos son papilas gustativas que van a detectar lo que se llaman los cinco gustos principales así que la mitad podríamos decir desde el sabor lo que llamamos sabor a té serían gustos los cinco gustos principales y la otra mitad sería el aroma lo que el cerebro identifica específicamente digo la mitad porque es mayormente aroma que nosotros estamos usando para descodificar sé qué es lo que qué rol juega la lengua no el órgano de la lengua en detectar su parte del sabor que es una parte menor como vemos el porcentaje pero no puede faltar si es lo que nosotros vamos a identificar con la lengua en las papilas gustativas es gusto a dulce lo podemos llamar sabor a dulce pero en realidad sabor incluye tanto aroma como el gusto los dos en conjunto dulce tenemos ácido cosas ácidas tenemos también salado obviamente salado tenemos también amargo el gusto de amargor y después tenemos el quinto gusto que se llama un mami un mami que fue es una palabra japonesa fue inventado descubierto mejor dicho por un ingeniero japonés que sólo salado dulce amargo y ácido como que no completaba en su opinión lo que él sentía en el sabor de una sopa especial de japón de algas le decía que hay un quinto gusto ahí adentro que complementa todos los otros pero es como un gusto que te hace salivar con un sabor proteico un sabor jugoso y es justamente el sabor de los aminoácidos hay muchos tés que tienen una gran cantidad de aminoácidos el glutamato entre otros que te dan como un quinto gusto distinto a los otros cuatro pero que combina muy bien con cualquiera de los otros cuatro así que hoy en día en la modernidad se consideran que hay cinco gustos principales salinidad dulzor amargor acidez y umami sí qué tipo de alimentos tienen este misterioso gusto que se llamó mami la leche materna los quesos estacionados el hongo shiitake la yema de huevo y un montón de otras cosas donde hay una gran cantidad de aminoácidos especialmente el té amarillo tiene mucho aminoácido algunos tés verdes tanto de japón como de otros países pueden tener una gran cantidad de aminoácidos y uno va a sentir esa salivación en reacción como ese sabor jugoso suculento sabroso y proteico así que hay que entrenar un poquito la lengua también cómo funciona esto de las papilas gustativas no vamos a ver que cuando entra algún líquido algún alimento a la boca las partículas de esa comida o de ese líquido van a empezar a entrar entre medio de las papilas gustativas donde van a encontrar unos receptores unas células especializadas en detectar cada uno de los cinco gustos principales lo interesante es que anteriormente pensaban que el amargo se sentía atrás dulce en la punta de la lengua acidez a los costados etcétera etcétera pero en realidad después cuando empezaron a estudiar la anatomía de la lengua con el desarrollo de la tecnología se dieron cuenta que no es así no que en realidad entre medio de cada una de las papilas gustativas se encuentran se encuentran todas las células para detectar las diferentes partes de cada uno de los receptores gustativos van a poder detectar todos los cinco gustos que quiere decir eso que en realidad en cualquier parte de la lengua uno puede llegar a sentir acidez amargor dulzor salinidad o umami no hace falta que ese alimento toque la parte de atrás para sentir un gusto en particular sino que todas las papilas gustativas entre medio tienen estos receptores y los receptores son capaces de sentir todos los distintos cinco gustos así que esos esos mapas de la lengua ya casi no se usan más porque se encontró que toda la lengua no puede sentir los cinco gustos no es solamente en algunas partes así bueno como como todo la ciencia va como actualizándose vamos estudiando aprendiendo cosas nuevas es entre medio de cada papila gustativa uno puede sentir todos estos gustos pero el gusto como dijimos solamente te da un indicio de cuáles son los componentes que hay en ese té hablando específicamente del té si un té es muy amargo uno puede suponer de que tiene muchos polifenoles o antioxidantes o mucha resina ese amargor ese gusto amargo que forma parte del sabor tiene que ver con lo que hay en la hoja de té entonces hay un parámetro de cuál es el amargor aceptable en un té o cuando se considera un té como quemado o mal infusionado o un té de baja calidad que suelta demasiado amargor y no es lo suficiente dulce por ejemplo y al igual que lo que hablamos con el aroma no vamos a decir que cuanto más amargor hay en un té mejor o cuanto más dulce un té mejor sino que cuanto mayor variedad de gustos mejor cuanto más componentes hay y nutrientes hay en esa hoja de té se va a reflejar en mayor cantidad e intensidad de los cinco gustos así que si el té es sólo dulce y nada más puede ser rico porque no nos gustan las cosas dulces pero lo ideal sería que sea dulce levemente amargo levemente sal salado y bastante ácido y eso nuestro cerebro lo va a disfrutar mucho más está comprobado que cuanto mayor abanico de los cinco gustos hay en un té mientras que sea equilibrado y ninguno tape a los otros por ser demasiado intenso el cerebro siente más placer suelta más endorfinas cuando sentimos un plato de un chef de autor que tiene todos los cinco gustos en conjunto el cerebro son como fuegos artificiales dentro del cerebro el cerebro sienta siente placer al comer o beber ese alimento porque es mucho más placentero sensorialmente ilumina muchas más partes del cerebro en la experiencia sensorial y vamos a sentir de que ese alimento esa bebida es mucho más rico no mucho más interesante al igual con la complejidad del del aroma así que qué sabor es el aroma y lo muy muy específico que el cerebro identifica por haber aprendido ese olor o ese aroma en conjunto con los cinco gustos entonces cuando yo tomo un sorbito de té blanco por ejemplo y siento una muy leve amargor muy dulce una linda acidez un poquito de umami de los aminoácidos justo de este este gome que es un poco añejado así que ya tiene mayor cantidad de aminoácidos que suelta en la infusión muy poca salinidad en este caso pero ya cuatro de cinco estamos bastante bien y aparte de eso siento todo el sabor a guayaba a flores secas a pasto dulce un poco de frutos secos poco de manzanilla un sabor levemente así como si fueran brotes de soja o de soya no todo eso estoy identificando el sabor que es un conjunto del aroma y de los gustos dos en uno pero es mayormente aroma y el aroma es lo que nos da la especificidad de identificar qué sabores en particular de este lado serían las características de ese sabor bien ahora pasamos a la parte de los nutrientes y como habíamos dicho cada partícula que nos da un aroma a un olor específico o un gusto específico viene de algún lado tiene que ver con lo que se extrajo de esa hoja de té cuáles son los nutrientes que suelta una hoja de té acá tenemos un dibujo medio mal hecho de la molécula de la cafeína que cuando se encuentra en el té se llama la teína es exactamente la misma molécula no hay diferencia entre cafeína teína sólo es según en qué tipo de alimentos se encuentra pero hace exactamente lo mismo y dentro eso es uno de los muchos no muchos tipos de nutrientes que tiene la hoja de té lo interesante de la hoja de té es como una planta milagrosa hay muy pocas otras plantas en el mundo que tiene la riqueza y la diversidad de nutrientes que tiene la hoja de té y ese debido a eso que los chinos en la antigüedad lo usaban para fines medicinales y es debido a eso que ha sobrevivido cinco mil años de consumo sin pasar de moda uno porque es muy rico pero dos porque presenta una gran cantidad de beneficios para la salud que uno no puede ignorar así que cuáles son más o menos a grandes rasgos y esto está muy estudiado en laboratorio y siguen estudiando porque no está todo descubierto todavía pero más o menos a lo largo de d de la extracción de una hoja de té ya sea que lo hagamos en una sola infusión o en muchas infusiones subsecuentes vamos a encontrar catequinas vamos a encontrar una gran cantidad de aminoácidos vamos a ver una gran cantidad de vitaminas muy importante minerales flavonoides azúcares qué más fibra que es la razón por la que los tibetanos y los mongoles siempre toman té porque su dieta es mayormente carnívora así que necesitan fibra fitonutrientes de plantas para poder digerir entonces toman grandes cantidades de té bien azúcares, fibra, flavonoides, minerales, vitaminas a veces hablan mucho de la de los probióticos que hay en el té que son bacterias y levaduras que en realidad no vienen de adentro del té pero si viven sobre la superficie y cuando infusionamos el té salen en la infusión se desprenden ingresan a nuestro cuerpo probióticos cientos de distintos tipos de levaduras y bacterias buenas que llevan el rol de fermentar el té en el procesado y después fermentar el té cuando se está añejando y un montón de otras cosas flavonoides, flavonoides también cafeína que sería un tipo de catequina y en general muchos polifenoles polifenoles que serían fenoles complejos digamos entonces dentro de cada uno de estos hay distintas cosas que nos van a van a replicar aromas distintos y por eso algunos tés son florales y otros son frutales por la el estado químico de la hoja según su nivel de fermentación bacteriana y de oxidación enzimática si eso suena muy complejo no se preocupen es tiene que ver con la elaboración de la hoja y después también los cinco gustos que hay también vamos a encontrar de dónde provienen los aminoácidos nos van a dar el umami los azúcares los carbohidratos nos van a dar la parte dulce lo que son los minerales nos dan la parte de la salinidad y así etcétera 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 los polifenoles por lo general son amargos la cafeína misma es amarga por eso el café también tiene cierto amargor así que si nos ponemos a analizar lo que dijimos acerca del aroma y del olor del té que cuanto más intenso y más complejo mejor eso sería señal de mayor cantidad y complejidad de nutrientes que se extraen de la hoja de té a la hora de infusionarla también en cuanto a los gustos si solo sabe dulce eso puede ser bueno significa que hay algo de carbohidratos, de azúcares pero es mucho mejor que represente más de un solo gusto que sea lo más variado e intenso posible lo que sí se presta mucha atención al equilibrio que ninguno de los cinco tape por completo a los otros pero si todos los niveles están subidos significa que estamos extrayendo una gran cantidad de nutrientes y componentes beneficiosos para la salud de la hoja de té otra cosa que hay son lípidos lípidos que sería aceite o grasa de té que hay una cantidad dentro de la hoja que se extrae, se ve en la capita a veces el brillo una capa de aceite en el té si es muy bueno entonces básicamente cuando el té es malo va a tener pocos nutrientes ¿y por qué decimos cuando el té es malo? porque es de la estación equivocada de cosecha porque viene de un suelo muy muy pobre que no tiene suficientes nutrientes para que la planta crezca bien cuando es una plantación industrial y hay herbicida y pesticidas que matan todas las plantas y los insectos alrededor van a haber menos aporte de nutrientes para la planta de té y cuando usan urea o nitrógeno fertilizantes químicos eso básicamente es obligar a la planta a crecer muy rápido para poder cosechar muchas veces por año y como que emborracha la planta de té de químicos muy básicos que la hoja de té termina obteniéndose un nutriente de un cóctel químico y no de la caída de otras frutas, flores, hojas, animalitos, etc. así que cuando uno ve las plantaciones en fila eso por lo general va a tener menor cantidad de componentes que si es un arbusto de té silvestre o asilvestrado que crece cerca de helechos y musgo y otras plantas y flores y frutas y otros árboles arriba cuyas hojas van a caer y van a ir fertilizando la planta de té así que cuanto más natural el hábitat de la planta de té mayor cantidad de nutrientes va a tener también como vimos perdón, como vamos a ver en el módulo 3 cuanto mayor edad tiene la planta de té más profunda va a ser la raíz así que va a atravesar distintas capas de nutrientes ripio, arenillas, tierras, piedras, rocas, minerales, etc. entonces cuando un árbol de té tiene 50 años es mucho más complejo e intenso la cantidad de sabor, aroma y por ende nutrientes que tiene que un árbol de 5 años o de 10 años y hay árboles de té que tienen cientos y cientos de años y se aprecian mucho y son muy caros esos tés y son muy aromáticos y sabrosos porque la raíz por lo general es muy muy profunda así que hay muchos factores que juegan a favor de esto también la estación de cosecha, etc. así que bien el sabor, que es el compuesto de aroma y gusto que sentimos del té es una reflexión directa de la cantidad y diversidad de nutrientes que tiene la hoja de té así que hay una forma como de detectar si esa hoja de té, esa hebra que estamos infusionando si viene de una plantación que está en buen estado una plantación sana que ha sido fertilizada naturalmente o por químicos y demás bien, después vamos a pasar a lo que es el cuerpo así que el cuerpo es también un reflejo y en realidad el cuerpo entra un poquito podríamos ponerlo acá abajo entra un poquito en el siguiente la siguiente faceta que vamos a ver pero vamos a hablar específicamente acá del cuerpo por separado ¿qué quiere decir el cuerpo? el cuerpo de un té que es algo que un catador tiene que tener muy en cuenta es la densidad del líquido es decir, el espesor de lo que se llama el licor de té entonces yo hago una extracción hago una infusión de té y tengo el licor que sería el líquido de té resultante de la infusión si yo detecto que el espesor de ese líquido es muy parecido al agua es decir yo no siento que sea mucho más espeso o denso que el mismo agua uno hasta puede detectar el cuerpo del agua dependiendo cuántos minerales tiene si es un agua muy rico en minerales se va a sentir un poquito más espeso que agua destilada o agua que ha sido limpiada de todos los minerales y componentes que puede llegar a tener si yo siento que el té en sí no tiene mucho cuerpo es decir el líquido del té no es muy espeso muy probablemente eso quiere decir que no tiene una gran cantidad de nutrientes por ende al no tener muchos nutrientes saliendo de la hoja porque es una hoja pobre en cuanto a componentes tampoco me va a dar mucho gusto ni tampoco va a tener un aroma muy variado ni intenso la complejidad y la intensidad del aroma y de los gustos va a disminuir porque hay menos de todo esto suspendido en el agua caliente que usé para hacer la infusión ¿no? a cambio si yo siento que el cuerpo del té que estoy catando o probando es denso y tiene cierto espesor ya no parecido a lo que es el agua sino más bien como casi llegando al espesor como si fuera como si fuera un aceite o algún tipo de óleo de girasol o de de algún tipo de semilla o mismo de como de un aceite de de oliva si yo siento más cerca del aceite que del agua la densidad y el espesor de ese líquido que llamamos el licor del té va a significar ¿qué? todo lo opuesto va a significar que al hacer la extracción de la hoja salieron muchísimos nutrientes y componentes y quedaron suspendidos en el líquido y va a tener varios gustos y con mayor intensidad y subsecuentemente el aroma va a ser mucho más diverso variado y complejo voy a poder detectar muchos aromas y olores distintos en ese té y la intensidad del aroma va a ser mucho mucho mayor porque hay muchísima más cantidad de componentes saliendo de la hoja en la extracción con agua caliente no sé si se dan cuenta cómo está todo vinculado a lo que hay en la hoja y cómo eso se expresa no sólo en el aroma y en la complejidad e intensidad sino también en el gusto o sea en el sabor y el cuerpo es parte de eso ahora cuesta un poquito al principio porque a veces uno dice no pero los tés son todos líquidos es como igual que el agua pero si uno presta atención agua un té medio débil medio de pobre calidad y un té muy muy bueno uno va a detectar una diferencia de cuerpo es decir espesor y densidad de ese líquido y se empieza a parecer cada vez más como a un aceite más que el agua que no tiene tantos componentes suspendidos en su líquido eso es lo que es el cuerpo cuanto mejor el cuerpo de té del té que uno está catando o probando mejor va a ser la calidad de ese té porque se va a reflejar en los otros componentes en las otras facetas así uno cuando habla del té usa descriptores como aguado ¿qué quiere decir eso? el cuerpo es muy pobre es muy parecido el cuerpo al mismo agua tiene muy poquitos componentes suspendidos después si es mejor uno puede decir que es espeso eso ya es como cuerpo medio medio alto y ya cuando ya es un cuerpo muy parecido el aceite que es señal de un té de altísima calidad si usa la palabra untuoso por no decir viscoso directamente como que viscoso ya ningún té llega a ser como un gel como un yogur en la boca pero si untuoso denota algo más corpulento más espeso más denso que solo decir espeso así que uno usa distintos vocabularios para describir el cuerpo del té entonces el cuerpo en realidad es súper importante en el análisis digamos de lo que sería la calidad de cualquier té de cualquiera de las variedades siempre hablando de té puro pero en realidad compone parte de lo que llamamos la sensación bucal acá tengo mi boca medio voluptuosa medio exagerada ¿no? para que vean bien bucal perdón bucal dije boca escribí boca y no es bucal también a veces se llama sensación táctil que es otra forma de decir exactamente lo mismo ¿qué quiere decir eso? no es ni el aroma ni el gusto o sea no es el sabor del té sino toda la información sensorial táctil que yo puedo obtener cuando el té está dentro de mi boca y después de ingerir o tragar el líquido así que el cuerpo como nosotros detectamos el cuerpo el espesor la densidad de un líquido y con la piel del interior de la boca uno siente a medida que el líquido va pasando hacia atrás uno siente el espesor la densidad y la presión hacia afuera sobre la superficie de la piel por eso decía que el cuerpo en realidad es algo que detectamos en la sensación bucal en la sensación táctil otras cosas que uno puede describir en un té a veces son muy malos a veces son muy buenos que tienen que ver con la sensación bucal sería astringencia astringencia básicamente es una sensación de sequedad como cuando uno toma algo y al tragar o al ingerir siente que queda como un sabor ni siquiera es un sabor pero es como una sensación mejor dicho seco como te seca la boca astringente se encoge a la piel es una reacción de la piel y uno siente más sequedad después de ingerir ese líquido que antes y eso es una reacción a ciertas cosas como las catequinas así que otra vez tenemos que hacer hincapié en que toda la sensación bucal la reacción de lo que sentimos en la boca es una relación está relacionada directamente con los tipos de nutrientes que salieron algunos nutrientes que son astringentes otros que son pungentes pungencia o picor que produce un poquito de irritación o de cosquilleo que uno siente una sensación como de cosquilleo de picor como de picantito de estímulo en la superficie de la piel ya sea en la lengua las encías etcétera o en la garganta también todo lo que uno puede llegar a sentir en el momento de ingerir el té cuenta como parte de esto la textura no es lo mismo una textura sedosa que uno siente como que el té te acaricia la piel al pasar por la lengua de las encías y la garganta que una textura áspera que uno siente como si te rasgoñara el líquido y deja como una irritación y una textura áspera como arenosa en la boca uno puede imaginar cuál es mejor y cuál es negativo digamos después también la temperatura la temperatura del líquido si está muy caliente si está frío si está típido es algo que nosotros sentimos a través de los nervios que hay en la piel en la boca hay otros descriptores chinos muy raros que son medio avanzados que uno tiene que aprender por ejemplo huégan huégan en chino significa el regreso del dulzor técnicamente podría llegar a definirse como un aroma un perfume dulce que sube de la garganta después de que uno ingirió el té entonces es una parte de aroma pero también suele ser el precursor del huégan suele ser amargor o astringencia así que no es que solo amargo o secante sino que es como un leve amargor o una leve astringencia y después vuelve un perfume dulzón después de ya no estar tomando el té y persiste por un tiempo y eso es una señal de buena calidad significa que el líquido que quedó en la superficie de la boca y de la garganta es tan aromático que continúa dando como un retrogusto prolongado o largo después retrogusto no cal el retrogusto como dice ahí es gusto es sabor es aroma pero por lo general trae como una sensación en la superficie de la piel puede ser de fresco como si fuera mentolado alcanforado etc pero es parte es como una cuestión que trae un aroma o un sabor en conjunto con alguna sensación de calor o de frío o de fresco o de mentolado etc así que el retrogusto si bien si es parte de los gustos y aromas y sabor siempre viene acompañado por alguna sensación bucal también y como habíamos dicho el cuerpo así que hay algunas cosas negativas hay algunas cosas positivas y uno va a poder detectar con la superficie de la piel cosas buenas o malas dentro de un té pero ahora vamos a pasar a lo que sería el rendimiento de un té que quiere decir qué tanto jugo té mejor dicho pero qué tanto jugo le puedo exprimir de unas simples hebras de té me da mucha cantidad de líquido con un sabor de la intensidad que a mí me gusta o tengo que poner un montón de cantidad de hebras para poder conseguir que tenga algo de sabor que otra vez vamos a ver que eso está íntimamente ligado a la cantidad de nutrientes que suelta esa hoja de té todo tiene que ver con qué es lo que hay dentro de las células de esa hoja si esa planta tuvo un buen cultivo si la hoja tuvo una cosecha en el momento apropiado si el procesado o el proceso de elaboración de esa hoja se logró exitosamente para que salgan esos nutrientes y sabores y aromas y sensación bucal y cuerpo y el rendimiento de una forma que sea suficiente por el precio que nosotros pagamos por el té así que cuando hablamos de rendimiento es un poquito más difícil digamos de calificar por eso existe la ISO 3103 que es el estándar mundial de cata de té que es el que nosotros usamos en nuestro curso de catecultura del té para poder ver infusionando todos los tés de exactamente la misma forma con el mismo gramaje y la misma temperatura de agua y por el mismo tiempo puedes decir la misma cantidad de segundos cuáles son los tés que salen suaves medios y más intensos y eso es como una buena representación porque los parámetros de extracción fueron todos iguales pero uno puede decir bueno este té esta hoja esta hebra tal soltó poco poco sabor poco aroma poca sensación bucal pocos nutrientes por ende va a tener poco rendimiento por lo general pero no siempre té malos de bajo rendimiento son picados o triturados ¿qué quiere decir eso? en la fábrica ahí estamos hablando de la bolsita rendimiento gracias tengo acá mi fiel corrector porque el cerebro está tratando de hacer muchas cosas no me van a pedir que escriba bien rendimiento entonces cuando yo tengo una hoja de té de una calidad baja porque viene de una plantación frita bajo el sol con las filas sin buenos fertilizantes sin fertilizantes naturales o sin una buena poda etcétera 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 y esa hoja de té casi no tiene nada lo que van a soler hacer es picar ese té cortarlo en una fábrica en pedacitos chiquititos para que suelte un poco más cantidad de nutrientes así que el saquito si bien el saquito se inventó por otra razón ustedes pueden averiguar cómo fue la historia de la invención del saquito después de la invención del saquito se comenzó a picar los tés cada vez más porque uno puede hacer un té muy muy malo pero si lo picas lo trituras en pedacitos muy chiquitos en polvo prácticamente suelta más cantidad de cosas todas las partículas rotas van a tener una mayor superficie así que sueltan más en el té entonces uno como que puede hacer un té a base de una hoja no tan buena y va a tener mucho pigmento y algo de sabor y aroma pero por lo general y casi siempre excepto en el caso de lo que son los tés rojos que llamaríamos té negro en occidente té rojo en asia siempre va a ser mejor que un té sea hebras de hoja entera lo más entero posible que quiere decir que fue procesado artesanalmente y no picado con una máquina gigante dentro de una fábrica industrial no quiere decir que todo té en hebras de hoja entera es mejor porque no es así hay de muy baja calidad también pero sí por lo general un té en bolsita o saquito o sobrecito un té triturado en polvo muy muy rara vez va a ser procesado artesanalmente porque si no después no se picaría ya tendría suficiente fuerza e intensidad para ser presentado en hebras y mismo estando en hebras va a soltar muy muy bien su sabor su aroma y sus nutrientes así que ¿cómo se detecta esto? si yo coloco un gramo de té un gramo de hebras secas dentro de digamos 100 cc de agua y lo infusiono de determinada manera y ese sabor y aroma está bueno es un té de una calidad media tirando alta ahora si yo coloco ese té un gramo dentro de por ejemplo 500 cc de agua y sale con mucho sabor y mucho aroma de todas formas todavía se siente el sabor al té es un té excelentísimo y en el caso de un té muy muy malo yo voy a tener que colocar dentro de medio litro de agua varios gramos para que tenga algo de sabor ¿sí? no estamos ni hablando de la temperatura ni del tiempo de infusión etcétera porque hay muchos factores que influyen estamos hablando de qué tantos nutrientes sabor y aroma podemos sacar de un gramo de hebras ¿sí? después sería más complejo vamos a hablar en otro módulo acerca de las técnicas de equilibrar el té y de hacer una buena extracción que difieren de país en país pero si yo coloco un gramo de té en 100 cc y tiene buen sabor y se siente el sabor del té y tiene buen cuerpo etcétera es un té de calidad media si en medio litro ese gramo todavía me da sabor intensidad sensación bucal cuerpo etcétera es un té excelentísimo si es malo ni siquiera en 100 cc me va a dar algo de sabor voy a tener que colocar dentro de 100 cc algo como 5 gramos o 10 gramos para que tenga algo de sabor así que es decir yo compro un té porque es muy económico pero es muy probable que es económico porque no es un té que tiene muchos componentes hay que ver la relación precio calidad porque a veces no es así uno puede comprar tés económicos y tienen un buen rendimiento y tienen buen sabor pero por lo general cuanto más barato y más económico el té más cantidad de gramos yo voy a tener que colocar para que tenga un sabor normal que difiere de persona en persona es decir un té de alta calidad con buen aroma bien complejo e intenso varios gustos muy buenos componentes un cuerpo bien espeso o hasta untuoso y una linda sensación bucal vas a necesitar muy poca hebra para una porción de agua para sentir el sabor de ese té por ende a veces lo barato nos sale caro si yo compro un té muy muy malo es probable que vaya a tener que poner un montón de gramaje de hebras para que tenga algo de sabor porque es una hoja vacía las células no tienen muchos nutrientes para dar no tienen mucho sabor no tienen mucha experiencia no hay sensación bucal así que voy a tener que colocar un montón de gramos para poder sentir el sabor mientras que si es un té excelente con muy poquitos gramos ya voy a poder hacer mi taza de té y va a tener muy buen sabor está todo relacionado a lo que la hoja contiene si tiene muchas cosas en las células o poco contenido de cosas en las células bien y lo último que vamos a hablar que no tiene que ver específicamente con el contenido de la hoja sino con el estado de las hebras es justamente el estado el estado de guarda o el estado de integridad de esas hebras qué quiere decir esto y es un poco complejo no vamos a entrar demasiado en el tema ahora pero porque hay seis variedades de té té verde té amarillo té blanco té ulong a veces llamado té azul té rojo que es el nombre original en china nosotros en occidente le pusimos té negro y después tenemos lo que son los tés post-fermentados y ahí entran los puer y muchos otros tipos de tés post-fermentados que no son puer porque vienen de otras provincias chinas fuera de la provincia de Yunnan así que esas son las seis variedades de té si lo nombramos en chino sería verde amarillo blanco verde esmeralda que sería el ulong rojo y negro que son negro en china son los post-fermentados seis variedades de té no todas se tienen que guardar de la misma forma vamos a hacer a grandes rasgos un consejo general para cómo conservar bien y tener un buen estado y detectar si está en buen estado el té que nosotros estamos comprando según la variedad de té a la que pertenece los tés verdes y amarillos por lo general se empaquetan al vacío o se colocan en el freezer hasta el momento del consumo ¿si? en el freezer ¿por qué? porque por la misma razón por la que se empaquetan al vacío siempre que sea posible porque hay tres cosas principales que afectan y degradan o deterioran el frescor de ese té es decir cambian el sabor el aroma y el gusto y disminuyen la cantidad de nutrientes que tiene ese té verde o ese té amarillo y terminan arruinando el resultado que el productor quiso que se te tenga y esos son temperatura oxígeno y humedad así que en el freezer colocar un té verde en una bolsa o en una lata dentro del freezer congela la humedad y se hace escarcha ¿no? no circula humedad en un freezer o un congelador oxígeno si puede ser que tenga pero deberíamos mantenerlo en algo bien sellado ¿sí? y baja la temperatura eso lo que va a hacer es prevenir que ese té se cambie con el tiempo hay un dicho en chino que dice día de lluvia no tomar té ¿qué más rico que tomar un té en un día de lluvia justamente pero ese dicho se refiere específicamente a los tés de baja oxidación y fermentación que son los verdes y los amarillos por lo general ¿qué quiere decir? que si yo estoy abriendo mi lata de té por más hermética que sea la lata cada vez que la abro si está muy húmedo afuera porque está lloviendo toda esa humedad fresca entra y empieza a trabajar sobre la hoja de té y empieza a perder su aroma y su sabor y sus nutrientes originales eso puede ser bueno en un té que queremos que se añeje hay varios tipos de té que se pueden añejar como el blanco y los post-fermentados pero en el caso del verde y del amarillo por lo general uno va a querer consumir ese té lo más fresco posible así que en el congelador o en el freezer puede durar muchos años y todavía el color es súper verde mientras que si estamos abriendo y cerrando la lata a los pocos meses va a empezar a cambiar el color de ese té verde o ese té amarillo se va a poner gris marrón ocre oscuro y ya pierde su aroma y su sabor y su gusto original eso para los verdes y amarillos después tenemos todos los que son de alta oxidación o de alta oxidación y fermentación mejor dicho que son los rojos y los ulón entonces todos los que son semi-fermentados y oxidados o totalmente fermentados y oxidados eso lo vamos a ver después en el módulo sobre las seis variedades del té pero los que son no tan verdes y más al lado oscuro ya con que esté en una lata o una bolsa sellada ya mucho del proceso químico disparado por la temperatura el oxígeno y la humedad en el procesado de esa hoja de té ya tuvo su finalidad entonces la humedad y un poco de temperatura del ambiente y oxígeno no va a arruinar esos tés porque ya han llegado a un estado más estable con menos volatilidad de procesos químicos naturales así que si básicamente y el blanco podría entrar en cualquiera de los dos si te gusta el sabor hoy en día del té blanco que compraste para conservar ese sabor y aroma habría que tenerlo en algo herméticamente cerrado sin mucho aire empaquetado al vacío si es posible o en el freezer a cambio como el té blanco es apto para añejar si quieres que el té vaya mejorando y cambiando en el tiempo post-formentándose o añejándose entonces no lo podrías tener en una lata o comprar un té blanco prensado para añejar ¿si? entonces depende si uno quiere que el té cambie o no en el caso del verde y del amarillo no queremos que cambie queremos que esté lo más fresco posible estos tés no van a cambiar mucho los rojos es decir negro en occidente y los hulón ya tienen un procesado más avanzado en cuanto a oxidación y fermentación así que son más estables y van a cambiar mucho más lento y con tal de protegerlos de aromas ajenos y de que se contagien de aroma a cocina o a desodorante de ambiente o perfume etcétera ya uno está conservando bien ese té mientras que no sea bajo los rayos del sol que los rayos UV si degradan cualquier tipo de té nunca debemos tener el té dentro de un frasco transparente donde traspasa la luz porque eso si va a ir disminuyendo el sabor en el tiempo después tenemos la última categoría de té que son los postfermentados ¿si? los que son añejables entonces todos los Heicha o los Dark Tea los tés oscuros los tés postfermentados y ahí entran los Puert como una subcategoría que son aptos para añejar ahí al contrario uno va a querer que ese té tenga acceso a una temperatura cálida no caliente sino una temperatura de ambiente a oxígeno fresco y a humedad por lo general entre 50 y 80% así que para estos tés las bacterias y las levaduras que hay dentro del prensado o el comprimido de té van a ir actuando sobre el té y cambiándolo en el tiempo mientras que tengan oxígeno fresco y no estén congelados y no estén totalmente secos que tengan algo de humedad porque son microorganismos vivos que viven en el té y lo van postfermentando en el tiempo así que no se puede dar un solo consejo de cómo guardar todos los tés algunos requieren requieren ser guardados en madera o en papel para que el té respire que no esté en una lata herméticamente cerrada que no esté en una bolsa de plástico sellada porque necesita ir añejándose y postfermentándose en el tiempo así va cambiando y uno va experimentando una leve diferencia cada vez que prueba ese té los blancos son añejables pero por lo general para añejar un té blanco se comprime se prensa en un disco una pelotita un tuó un ladrillo etcétera así que siempre que uno vea un té comprimido o prensado cual sea la forma y cual sea la variedad ese té está hecho para añejarse así que necesita respirar necesita temperatura de ambiente y necesita ser cuidado de aromas ajenos ya cuando es un té un hulón un rojo o lo que llamaríamos té negro ya mucho del proceso químico llevado a cabo por lo que son las bacterias y el polifenol oxidasa de la oxidación ya ha sido completado hasta cierto punto y por lo general estos tés se hornean lo cual también sella la hebra de cierta forma eso lo vamos a ver en el modo del proceso de elaboración entonces no van a cambiar mucho si uno los tiene en una lata y ya no aplica ese dicho del chino de día de lluvia no tomarte pero si para los verdes y los amarillos o cualquier otra variedad que uno quiere que no cambie que no se transforme en el tiempo lo mejor es tenerlo en cadena de frío o en algo con la mínima cantidad de aire adentro posible y lo más herméticamente sellado posible para terminar por hoy espero que ustedes vean que nuestro único rol es la forma de infusionar ese té que parámetros de infusión usamos que vamos a hablar en otro momento y si estamos conservando bien el estado en el que nosotros recibimos esa hebra todo lo demás que tiene que ver con la calidad tiene que ver con el terruño la genética del árbol de té la edad del árbol de té los parámetros de cosecha y como el productor o la productora elaboró esa hoja de té así que nosotros cuando compramos un té en particular ya la calidad de esa hebra ya es fija lo que sí podemos hacer es aprender las distintas técnicas que hay alrededor del mundo para infusionar bien ese té para que salga el sabor que nosotros preferimos y queremos y guardar bien ese té según el tipo de variedad que es y si queremos que cambien el tiempo o no pero sí es muy posible analizar todo este mundo de lo que es la calidad de una hebra de té y por eso existe la carrera de 10 años de catador de té en las diversas universidades chinas bajo la facultad de investigación científica de la Camellia Sinensis hay un oficio que es catador de té al igual que del café o del vino donde un catador va a hacer un análisis sensorial de ese té para determinar cuáles son los componentes que tiene y cuál es la calidad dentro del equilibrio y la expresión de esa hebra y esas personas después van a ser capaces de puntuar el té en una escala de 0 a 100 puntos para cuantificar la calidad y subsecuentemente poder cotizar esa hebra darle un precio específico para determinado mercado si te gustó este video dale me gusta ahí abajo compartilo con amigos con familiares con compañeros profesionales donde sea que estén en el mundo y suscríbanse a nuestro canal de YouTube que tenemos un montón de otros videos acá en Pechenti Palace que es la estrella polar en tu camino del té